Estos han sido los triunfadores del Mundial Qatar 2022, oye, los hemos visto, hemos disfrutado, hemos visto Messi, pues tenemos a Julián Álvarez y en fin, los argentinos, los de Francia que casi remontan en el último momento, en fin, hemos visto muchas cosas, pero el Mundial lleva muchos años y lo que nos gustaría, oye, nos hemos cogido una caja, que es la de World Cup Story, que es esta caja de aquí, es la de Sonrix, ¿vale? Que esto era una, unos que hacían dulces en México o algo así, estos de Sonrix, y es una caja, pues, que salió en los años 90, que se vendió, pues, en Sudamérica, ¿vale? Es una caja un poco, pues ya lo veis, ¿no? Es un poco antigua, y esta es, salen, pues, lo que serían los finalistas y ganadores de los Mundiales del pasado, ¿vale? Hasta, pues, la de los años 90, Italia 90 es el último, y vamos a ver, pues, oye, lo que nos gustaría encontrar es, pues, oye, si encontramos, pues, una carta como esta, ¿no? La de Maradona del 86, o el Peló de los 70, o, o yo que sé, a Cruyff finalista, o lo que fuera. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué trata, y vamos a ver de qué hay. Aquí he puesto esto, que es un poco, pues, nada, son la, el libro que ya vamos a hacer un vídeo de esto, ¿eh? Esto es la, son todos los Mundiales que hay aquí, mira, ah, mira, aquí sale, pues mira, aquí sale la Argentina de, precisamente la Argentina del 86, ¿vale? Con la de Maradona, que es un poco el cromo más emblemático de estas historias, ¿vale? Esto vamos a hacer un vídeo enseñando un poco este libro, porque es bastante chulo, yo me he entretenido bastante mirándolo, pero bueno, esto ya lo vamos a ver. Ahora vamos a centrarnos en abrir, en abrir sobres de aquí. Venga, vamos allá, vamos a ver qué encontramos, y vamos a abrir esta caja, que yo, la verdad, también tengo ganas de ver a ver cómo son estos cromos, porque no, no los he visto, y también me hace gracia de, de verlos. A ver, esto cómo es, porque esto está un poco así, no sé muy bien si esta caja, a ver qué hay aquí dentro. A ver qué hay, a ver qué hay, a ver qué hay. A ver, la voy a abrir con cuidado, porque no quiero que se me estropee, porque esta caja es como una especie de reliquia del coleccionismo, y no quiero que se me, se me estropee, la verdad. A ver. A ver, esto parece que va así. No sé si esta caja, a ver, joder, es que me está... A ver cómo la puedo abrir. A ver, a ver, a ver esto de aquí. Ah, ya está, ya lo tengo. Venga, vamos allá, vamos a ver, a ver qué hay. Ahí, vamos a abrir, mira, son los estos de Sondic, dos, tres, cuatro, venga, vamos a abrir. Vamos a abrir, a ver, cinco sobres. A ver, y oye, lo que nos gustaría, pues oye, es encontrar a... Pues oye, a ver si encontramos a alguno de los triunfadores de algún mundial, algún alemán, o alguno de... Sobre todo de Argentina, ¿no? Al Kempes Maradona, o Peleo, o alguno de estos. Venga, vamos allá, vamos a abrirlos, y vamos a ver qué es lo que hay. Bienvenido a los cromos de Lee. Oye, y si os interesan estas cosas, pues nada, a ver, dale like, a ver si tenemos un poco de suerte y nos sale alguno de... A ver si nos sale Maradona, o alguno de estos, o alguno bueno. Oye, dale like, a ver si tenemos un poco de suerte. Y nada, y si os gustan estas cosas, pues os podéis suscribir y vamos viendo a ver qué es lo que vamos sacando. Nada, vamos allá. ¡Ey! A ver, parece que este es un holandés. A ver, a ver. A ver. Bob Reisgenvik, de la Argentina del 78. Ah, mira, España del 82. A ver. Giuseppe Bergomi, un italiano. A ver. Bob Reisgenvik, pero esta es de Alemania del 74. ¡Qué curioso! Es el mismo, pero son diferentes. Y de Argentina del 86. Héctor Adolfo Enrique, este es un campeón del mundo, ¿eh? Este tío es un campeón del mundo. Este es un campeón del mundo. Y este de aquí, ¿veis? Sale aquí como con la copa. Claro, que son los cromos como eran en cada uno de los mundiales, ¿no? Y este de aquí... Bueno, venga. De momento nos ha salido un campeón del mundo. No es Maradona, pero bueno, en fin, oye, él estuvo allí también. Estuvo allí en la final también. Venga, vamos a por un sobre. A ver qué hay, a ver qué nos encontramos. Vamos allá, vamos allá. A ver qué hay. A ver, esto parece que es el vescudo de Alemania. A ver. Este es el vescudo de Alemania. Vale, a ver. Herald Schumacher, del 86, de México. De la Argentina, del 78. Osvaldo Cardo Ardiles. ¡Ah, el Ardiles! Este es el Ardiles. Este también es conocido. Y de España 82, que es Ulrich Stierreke. De España 82. Venga, vamos a por un sobre más. A ver qué hay, a ver qué hay. Oye, y darle like, a ver si nos da un poco de suerte. Mira, este es de Italia 90, parece. A ver, a ver si nos da un poco de suerte y podemos conseguir alguno de bueno. A ver. V. Bien, Bain. Otro de Italia 90. Carl Hans Riedel. Oscar Alfredo Ruggeri. Ruggeri, de Italia 90. Esto es otro. ¡Ay, mira! Y la Argentina campeona del mundo. La Argentina campeona del mundo. Mira, pues aquí estará Valdano. Estará Maradona. Míralo. Valdano. Maradona. A ver, yo la verdad ahora no conozco a ninguno más. Ahí hay un niño que se ha colado por aquí. Y nada, de momento nos ha tocado esto. Mira, pero este ya me gusta. Este ya me gusta. Ya me gusta. Ya tenemos uno de bueno. Lo voy a poner por aquí. Este de aquí. Venga, vamos a por otro sobre. A ver qué tenemos. De momento de Brasil no nos ha salido nada, eh. A ver si de momento muchos de Alemania van saliendo por aquí. A ver si nos sale alguno de Brasil o de algún... Mira, otro de Alemania, de España 82. Paul Breitner. ¿Vale? Otro argentino. Sergio Daniel Batista, de Italia 90. José Horacio Basualdo, de Italia 90, de Argentina. ¡Ey! Ostras, este es la selección de Alemania del 54. Esto es, joder, esto es antiguo, antiguo, eh. O sea, ya vemos que salen cromos también antiguos. Venga. Y vamos a por un sobre más. A ver qué hay, a ver qué encontramos. A ver si tenemos suerte. Y, joder, podemos encontrar muchos de España 82. Estoy viendo, eh. A ver. Me he miedo de que se me estropee un poco, la verdad. A ver. Este parece que es el portero. A ver. A ver qué hay. A ver. Franco Causino. ¿Vale? El portero de Italia. Este fue campeón también, eh, creo. Pedro Monzón, de Italia 90. Que fue el finalista. ¿Vale? Nery Alfredo Pumpido, de Argentina 86, de México. Este es un campeón, eh. También este tío. Mira, aquí aún no tenían... Bueno, aquí no podían estrellitas aún. Pero ya tenían un mundial en Argentina. No sé muy bien cómo es esto. Y Ruth Kroll, de Alemania 74. Un holandés. Pues nada, oye. Nos ha tocado, pues bueno. Nos ha tocado varias campeones y demás. Con estos de aquí. Lo que me gusta, pues, es la selección de Argentina. Oye. Ya os digo. Si de estos podéis suscribir. Y vamos viendo cómo salen. Mira, y aquí salen todos estos. Que está bastante chulo. Nada. Nos vemos en la próxima edición de Los Clomos de Ali. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!